Usted primero Gasolina Ah va a cargar abajo Ya entonces yo voy a ir avanzando Viaje Nos vamos a Yewada O Xindol Es un camino que Primera vez que voy a recorrer en auto Manejando Poyasca Estoy saliendo de Poyasca 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 Vamos a ver. 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 Sácame la casa con. Ya está. La ciudad de Guadalajara Pachindolo estoy bien, ¿no? De frente, no me voy. Ya, confirmaron otra vez, la única carretera, Sindol, nos vamos, nos vamos, bueno está en camino, en realidad vamos a Yeguada. Mmm, que rica polvareda, me tiró todo el polvo, el cartel dice a reducir la velocidad. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Habla. Ay, estoy con carga, pero ahí te acomodan, pe. si se siente que se dobla ya no se vaya a doblar vamos está bien cerrado? su cierre es viejo así que tiene que cerrarlo déjalo por furia y en el día cuando estás ahí en la chapa tu perrito se queda acá? siempre me sigue a todos lados perrita sabes como son los perritos siempre están mejor creo que son porque están atentos a la jugada siempre no se vaya a nadie ¿de cuánto es su motor? de 6 cilindros de PEG este es el orientado no? el motor? no parece que es uno ya adaptado ya lo compré con ese motor vámonos ¿qué tal va la chamba? ¿a qué hora entran ustedes? a las 7 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 a las 8 ¿por qué? Esta carretera está grande, es muy amplia, así si va a cambiar, antes era más una trocha, así si juego. Esta carretera, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia. Esta carretera, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia. Esta carretera, 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 es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia. Esta carretera, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia. Esta carretera, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia. Esta carretera, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia, es muy amplia. Este es la compañía incondicional. Cierrenlo fuerte, por favor. Bien. Bueno, jalamos a esos amigos de la carretera, de la construyente carretera. La carretera, de la carretera, de la construyente carretera. 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 Cucu Bamba pequeño, bonito Cucu Bamba Cucu Bamba Buenas, estoy bien para Chindol, ¿verdad? Buenas, 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 Buenas Buenas, Buenas Buenas, Buenas Buenas, Buenas Si no tiene miedo a la muerte Subes o no subes Presiona el botón Es con huella digital No hay asientos, pero ahí está ¿Vamos a Cucu Bamba o a dónde vamos? No, perdón, vamos a Yeguada A Yeguada, ¿no es cierto? No, si quieres que va a llegar a salir ¿Tú conoces, no es cierto? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y sin amor Sí, 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 sí No hay asientos, pero ahí está Sí, sí, sí ¿Llevas un perro? Sí, pues. La chuchu. Susu se llama. Primera vez que manejo por acá, así que estoy yendo. Mi mamá me dijo que tenga cuidado. Así que se le case. ¿Sí o no? Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. ¿Y el otro perro? El otro perro, no sé, ¿dónde se habrá ido? No ha dormido en la casa. Se va a veces, no sé, ¿a dónde se va? Tendrá a su enamorado, pero... Se va, güey. Se va y regresa como a las 6, 7 de la mañana. O sea, no nos va a encontrar ya. Casi todos los días se va, güey. Es una perra, güey. Casi todos los días se va, güey. Tendrá a su enamorado, güey. Tendrá a suena. Desde el Spin. Tendrá a su enamorado, guy, también. Tendrá a su enamorado, fuerteando, feliz. Tendrá a su enamorada, bien, só変ció. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! pero si me lo llevo, me acompaña no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no La ciudad de Guadalajara 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 y 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 No sé, no sé, no sé Te está esperando Te está esperando, ¿no? Te está esperando 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 Este es el bus, viene un bus, pero usted veía por su derecha nomás, si pasamos sobrado, no? Esta sanchanza la carga, digamos el bus sobradazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Este qué pueblo es? ¿Ah? ¿Este pueblo qué es? ¿Cómo se llama? Mollepata. ¿Este es Mollepata? Mollepata Payasca. O sea, la carretera Mollepata Payasca. Acá termina. 2,777. Un poquito más abajo que Payasca. ¿La derecha o de frente? La derecha. ¿Señoraburada? ¿El quer seid validated? ¡¿Mollepata! ¿O sea, el995? ¿Una derecha? ¿Este pueblo? ¿Cómo se maneja? ¿No duele a la derecha? description la droga de ustedes? ¿Le rellenar a los otros empezados? ¿Cómo puede ser? De la derecha? ¿Por qué medida se continues online? ¿Cl renting tiene tierra auto Esta no duele? ¿Increate su retrasco? ¿Está bien,fly,ой, Roy? La derecha, la derecha La derecha, la derecha La derecha, la derecha 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 La Paz La ciudad de Bogotá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Acá no pasa? Sí, ¿cuál hace? Hace adelante Me está esperando creo ¡Ay mamacita! Eso va a meter para abajo ¿Paso por ahí? No, retroceda y dicen aquí acá Y él pasa por ahí por la sanja No veo, digo ¿Tú ves? Sí, yo veo Ahora Luisa me saca la cara ¡Ya! ¡Ve! ¡Ve para la casa! ¡Habla! ¡Ve! ¡Ve con el otro lado! ¡Ya, ya, ya! ¿De qué te salvo ahí? Ahí ¡Ya queda! ¡Saca la cara! ¡Ya, ya! ¡Ahí está! ¡Ay c**chazo! ¡Estoy ahí nomás! ¡Ah! Amigo! Dígame, ¿cómo voy atrás? ¿Cómo voy atrás para retroceder? ¿Ah? ¿Ah? Tengo que ir más allá Tengo que ir más allá ¿Estoy bien ahí? ¡Bien! ¡Ahí más! No, ya sé, pero quieres que retroceder ¡Pasas ahí, no! ¿Sí? Sí, ya pasó ya ¡Sí! ¡Ya salí! ¡Te parecía que no pasaban! ¿Viste? ¿Viste? ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! Está bien cerrada tu puerta, no se vibra nada, no es de muelas por ahí, está bien cerrada. Acá se llama El Alto, acá no es. ¿No es acá? No, hay otro puentito ahí. ¿Cuánto será? ¿Media hora más? Unos 15 minutos. Ah, ya estamos bastante cerca. Es una canción, me gusta la canción. Juan Luis Guerra. El Alto. Carlos Rubio, estamos en tu pueblo. Y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron más de amores. André, mi corazón como la tía. Y me sacaron las telas. No, 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 no. Pasé, pasé. Estoy muy al filo. ¿Estoy muy al filo? No, estamos aquí. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!